Su mirada conversa de tristeza y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas, no se vuelve a enamorar nunca más Rechonaba con fuerza sus cuadernos, por si acaso calmaban el dolor Su cabello queriéndolo ocultar y su llanto que nunca terminó Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas, no se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión, ella tiene la razón Hermanito no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión, ella tiene la razón Vengo de la casa de ella y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella y ella sí, ni se quiere ver brillar Vengo de la casa de ella y ella está, ella está, ella está Dicen que si no regresas, no se vuelve a enamorar nunca más Vengo de la casa de ella y ella está, puro sentimiento Vengo de la casa de ella y ella está, guau, guau, guau Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella, m-way, no deja de llorar Dicen que si no regresas, no se vuelve a enamorar nunca más Vengo de la casa de ella, dice que si no regresas Dicen que tú eres su estrella, vengo de la casa de ella Dice que si no regresa